Más vermos humanos surge de una necesidad, una necesidad como muchos de convertirnos en factores de cambio, convertirnos de verdad en una iniciativa que promueva una solución a la problemática, en este caso ambiental. La verdad, como muchos países y como muchas personas, vemos una problemática global que afecta en cierto sentido nuestra supervivencia en el mundo. Nuestras acciones deben estar vinculadas a una conciencia, una conciencia de verdad acertada en motivarnos y en hacer cosas que sean puntualmente buenas. Entonces digamos que Más Vermos Humanos te lleva a esa solución, a ese cambio. Te va a llevar a motivar, te promueve a hacer más actividades en cierto sentido. Cosas como el reciclaje, entonces como talleres que te puedan mover hacia una iniciativa más en torno global sobre qué hacer con esos materiales de desecho, sobre qué hacer en la comunidad, cómo organizarte para poder reciclar. En cierto modo, un ejemplo, nada más. Pero es eso, no te puedes quedar pensando en qué hacer, cómo hacerlo, o sea, y no hacer nada. La verdad hay que tomar acciones, sean grandes o pequeñas, pero aquí está. Más Vermos Humanos podría en cierto modo ser una solución y llevarte hacia un mundo mejor. Tenemos jornadas de reciclaje que son para disminuir el impacto que tienen los desechos en nuestro planeta. También tenemos las actividades que son trabajos con las escuelas y universidades para darle al sistema educativo una herramienta sobre lo que es el tema del ambiente. Tenemos actividades como el solar por estación y talleres de formación ambiental para darnos nosotros mismos los conocimientos básicos para crear una cultura que aporte al futuro y tenga un sentido de pertenencia. El acuerdo más humano ha creado un gran impacto dentro de lo que es la sociedad. La gente no los ha hecho saber. Me parece muy importante, ya que así contribuyen a la limpieza del sitio donde se está utilizando el espacio y que eso también permite que, como estamos en calentamiento global, se pueda utilizar en otro proceso. Entonces es importante esa iniciativa de ustedes como a cabo y darle a entender a la comunidad de que es importante el reciclaje, ya sea de plástico, ya sea de vidrio. Eso es muy lindo, eso es digno de ejemplo, de acopiar, algo es un acto muy bonito. De todas maneras, todos los pescados es algo muy precioso. No solo hacen ese reciclar, sino otras cosas de interés, de interés de todo, pues del ambiente. Lo máximo, los admiro siempre a los pescados por lo que hacen y ojalá la gente tome el mensaje, ojalá todos tomemos el mensaje que nos dan ustedes en cada carrera. Gracias. Gracias. ¡Gracias!